¡Suscríbete! ¡Suscríbete! $122k $122k Dari Bekasi ¿Larang apa murah? ¿Daripada membangun tole? Dari Cikampek O, dari Cikampek Dari membangun tole ya murah $122k dari Ibu Oh, Pekasi Cicampet 27 ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La comprencia? Leon, esto eslaufario ¿M birdsug? Nelda, el motor no tengo rem baro ¿para qué tal? ¿Apocí tu Park? ¡Esta es una rueda!! yo, according a través de YouTube capital point living oh ma di sini living ya di Cirebon ya enak kampung wisata angkutan apa ininya mungkin ya apa mungkin ininya habis ya kuotani ya pasti nyali ya enggak malukan malukan kapital point kuota habis memalukan kampung wisata pal kentong katika tuk kentong 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Pasar qué? ¿Pasar Laran, en Cirebon? Si suena más es más claro ¿No? ¿No puede? ¿No puede? La Camillera La Camillera Sua Tiberah Palma Sua Tiberah Cuidados La Camillera Sua Tiberahался Nos paroche y no nos isoré Pas asar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tata la friction ¡Suscríbete! Es hora de subir ¡Suscríbete! Ya maten como cura ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 plastik putih plastik putih ada anduk yang tengah-tengah plastik putih ada enggak tutup ditutup ya kurang tetap Oke ini bukan ya Oh iya makanya bukannya salah ngambil ya putihnya satu lagi satu yang putih ya dia bawa aja daripada dikembalikan padahal setrika ada ya Pak Oh iya iya kasih udah masukin aja apa sih udah udah enggak saat enggak enggak papa bawa aja ya udah Hai Alam hai 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 ai la que hay que hacer y y y lewat agoda sama langsung sama aja langsung kita kalau di agoda biasanya ada di sunter sendiri oh o o o o porque es 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 Gracias, gracias. 2.150.000 ¡Gracias! 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 ¡ toen llevo ad ولqu она-nya Connie ¡Gracias! Gracias. ¡Mierda! ¿Saltó costó? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Iya! ¡Buka ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!